Desde que nos conocemos Que venga el mundo a juzgar a quien ama y a quien necesita Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, libreza el tiempo Que lluvia a amarte, si pinto Lo que eres, si te haces Quanto te quise, quanto te quiero Quanto te quiero De quien se queda lo que construimos Y lo que no destruimos Que venga aquel invisible y valiente a volar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daba a mis labios Que desdibujen tus hermos blancas de días y noche Que después falle y confiere su vida Que lo muestro Se que lo muestro Que yo demate No me arrepiento Lo que eres, si te haces Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Que el momento Se que demuestro Que yo demuestro Y yo demuestro Que el momento Lo que eres, si te haces Y lo que eres, si te haces Cuanto te quise Cuanto te quiero Cuanto te quiero Amén.